Muy buenos días, reitero mis saludos. El sustento jurídico de mi solicitud es el artículo 12 del Código Procesal Penal Control Judicial de Afectación de Derechos Fundamentales. El artículo 93, numeral 13, tener acceso a una pronta atención médica y numeral 10, a no ser sometido a tortura ni tratos crueles. Artículo 109 de la Constitución de Panamá Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social. Artículo 4 de la Constitución de la República de Panamá que acata las normas de derecho internacional. El artículo 19 de la Constitución de Panamá no habrá fuero ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad social, sexo, religión o ideas políticas. Agrupación 3 de las reglas 24 a la 27 de Nelson Mandela de Servicios Médicos. La garantía fundamental que está siendo afectada al señor Ricardo Martinelli Berrocal es su salud, ya que hasta la fecha no hemos podido actualizar un examen médico legal. El último examen médico legal que se le hizo al señor Ricardo Martinelli Berrocal fue el día 13 de junio y 12 de junio del 2018, que fue cuando él llegó a Panamá y los aportó como referencia y elemento de convicción. En el mismo, él llegó con una crisis hipertensiva al centro hospitalario, el hospital Santo Tomás, donde él llegó con una presión arterial de 200 sobre 130. Luego de eso, el 13 de junio, le comunican al juez de garantía que la crisis hipertensiva había pasado y dentro de toda la cardiopatía que le encuentran, porque el señor Ricardo Martinelli padece una situación cardíaca ya probada y vino con eso desde los Estados Unidos, él se le encuentra que él tiene cardiopatía isquémica, glaucoma, presbica, constipación, trastornos de ansiedad y prostatismo. En toda esta documentación se ve una cardiopatía primaria que es en los primeros exámenes del Instituto de Medicina Legal. También quiero hacer alusión y aportar como elemento de convicción un documento debidamente traducido al español que fue con el que él fue transferido dentro del sistema de prisiones de los Estados Unidos a Panamá. Y en este documento dice, sensible sin clasificar, esta información es confidencial y debe guardarse adecuadamente. Cuando fue transferido informaron que su situación médica era algo confidencial. Estamos haciendo alusión a eso porque dentro de todos los problemas de salud que él tenía, 11 de junio que él llegó a Panamá, tenía su trastorno de ansiedad, glaucoma no especificado, sospecha de hipertensión ocular, hipertensión esencial primaria, enfermedad cardíaca no especificada. Él tenía un control médico en los Estados Unidos y se le mantenía una serie de medicamentos que están también dentro del documento que está traducido y debidamente autenticado y lo aporto junto con el documento que él llegó como elemento de convicción también a la ciudad de Panamá. En esos documentos aparecía que él tenía una situación primaria cardíaca. A él no, como el 11 de junio llegó a Panamá con una crisis hipertensiva, el juez de garantía mandó a hacer un examen en el Instituto de Medicina Legal en el cual se demostró que se pudo poner, se pudo regresar a una situación que él pudiera permanecer en las audiencias. Así que esa crisis hipertensiva la fue controlada. Traigo como referencia una situación que es dos informes médicos, que son el informe médico del doctor Gaspar Arena del Hospital Santo Tomás, que es del 1 de febrero del 2019, y el informe médico del 26 de enero del 2019. Estos informes médicos son lo más actualizado que tenemos hasta la fecha y los aporto también como elemento de convicción. Aquí hay una serie de exámenes que se fueron realizados en el Hospital Nacional y después más adelante pasaré a explicar cómo se dio como resultado estos informes de estos médicos. Voy a dar un extracto leve de lo que dijo el doctor Gaspar Arena el 1 de febrero en su certificación. El riesgo es alto, se torna severo, debido a que el control de presión arterial no se ha alcanzado, lo que queda demostrado que en sus visitas médicas y asistencia al Hospital Santo Tomás, los hallazgos hormonales soportan el riesgo alto que tiene este paciente con cardiopatía isquémica. Consignado en su historial médico y hallazgo en resonancia magnética cardíaca, Doppler en la carótida ha desarrollado las siguientes complicaciones. Tiene arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, tuvo un infarto cardíaco, enfermedades cerebrovascular, puede provocar una muerte súbita, emergencia hipertensiva complicada debido al mal control de la presión arterial, a pesar de estar en tratamiento. Conclusiones, debido a lo anteriormente mencionado, este paciente por tener un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, puede causar su muerte. Esto lo dijo el doctor Gaspar Arenas y lo aporto como elemento de convicción y también quiero resaltar que el 11 de junio, ni al 13 de junio que aparece en las primeras evaluaciones, aparecía ese infarto que mientras el transcurso del tiempo se dio, le aparece en su corazón. También aporto todos los exámenes realizados para que el doctor Gaspar Arenas llegara a esa conclusión y el doctor Mario Bailón Banna, con una orden de una resonancia cardíaca que hiciera el doctor Roberto Blandón, cardiólogo del Hospital Santo Tomás. El mismo le manda una resonancia cardíaca que también fue practicada en ese grupo de exámenes. A continuación, voy a dar una leve explicación de lo que dijo la certificación del médico doctor Bailón Banna que atiende en los consultorios médicos Paitilla, cardiólogo idóneo, con fecha 26 de enero del 2019, que dice lo siguiente, exámenes relacionados con cardiopatía directa, electrocardiograma del 2 de diciembre del 2018, refiere necrosis septoposterior, bloqueo avanzado de la rama derecha de la IS, arritmia extrasistólica aislada, resonancia magnética cardíaca, realizada en el Hospital Nacional, zona de fibrosis cardíaca por infarto antiguo en la pared septal, fracción excepción del 50%. Se trata de un paciente con varias enfermedades que requieren control, pero con un perfil cardiovascular que aumenta su riesgo considerablemente debido a la interacción de la crisis hipertensiva, cardiopatía isquémica, infarto del miocardio, y vuelvo y repito que no aparecía al principio, al 11, ni 12, ni 13 de junio, y arritmias, situación que pudimos observar en su hospitalización el 20 de diciembre del pasado año, en una de las alteraciones de urgencia en el Hospital Santo Tomás. Un paciente como este requiere medicación múltiple, ya que su estado no es curable, sino tratable para el resto de su vida, con controles frecuentes, cuyo éxito depende de muchas variables. Cualquier cambio puede llevar a complicaciones tan serias como la muerte súbita. Esto lo dice el doctor cardiólogo idóneo Mario Bailón Banna y lo aporto como elemento de convicción. Ahora bien, respetado juez de garantía, aporto también como elemento de convicción todas las imágenes y acá están las traducciones de las imágenes de los exámenes. Respetado juez de garantía, la solicitud que hago yo a través de esta audiencia es que toda su documentación, toda la documentación que yo he aportado y que voy a seguir aportando y las explicaciones que voy a seguir dando sean sometidas a una evaluación por el Instituto de Medicina Legal. El señor Ricardo Martinelli tiene derecho a tener conocimiento, la defensa tiene derecho a tener conocimiento de la situación médico-legal actualizada, no del 11 de junio, ni del 12, ni del 13, porque ahora hemos encontrado dentro de la investigación médica que a él le aparece un infarto cardíaco. Si nosotros seguimos jugando con la salud del señor Ricardo Martinelli, el otro 50% del corazón no va a resistir, porque él está siendo sometido a serias presiones. Pero realmente lo medular de esto es la solicitud de esa evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal a todos estos exámenes y quiero explicar algo más. Es importante señalar que en materia de solicitud este examen para nosotros es importante y lo hemos venido solicitando desde el 14 de septiembre, donde se realizó una audiencia y dentro de esa audiencia se le solicitó al juez de magistrado Jerónimo Mejía que se nos diera la oportunidad de que el señor Ricardo Martinelli fuera evaluado por el Instituto de Medicina Legal. El juez de garantía manifestó que no estaba convencido, por lo cual continuaría meditando su decisión de llevar o no al señor Ricardo Martinelli al Instituto de Medicina Legal. En audiencia del 18 de septiembre, hicimos lo mismo, se le expuso al juez de garantía Jerónimo Mejía sobre la evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal, a lo cual el juez respondió no estar convencido y que seguiría meditando su decisión. Audiencia del 28 de septiembre, el fiscal Jarridía, volvimos a solicitarlo por parte de la defensa. El fiscal Jarridía dice no tener inconveniente con que el señor Ricardo Martinelli sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal. El magistrado Jerónimo Mejía dice que continúa evaluando. 15 de octubre, en audiencia para cambio de medida y evaluación médica ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Carrillo expuso la solicitud de evaluación de medicina legal. Alegan que el magistrado juez de garantía no se ha pronunciado sobre la revisión médica y piden rechazar la evaluación médico legal. A las 7 y 25 de la noche, el Pleno de la Corte de Justicia dice no tener competencia para ordenar la evaluación del Instituto de Medicina Legal y que la competencia es del sistema penitenciario fundamentando su decisión en la ley 55 del 2003 que regula el sistema penitenciario. Realicé las consultas personalmente por escrito y que aporto entre mis elementos de convicción que están aquí, mis dos solicitudes que hice al sistema penitenciario para que el señor Ricardo Martinelli fuese evaluado por parte del Instituto de Medicina Legal. Se lo solicité al director Armando Eterio Medina, a lo cual me aporta dos respuestas donde leeré un extracto de una de ellas. Dice lo siguiente, a pesar de haberse realizado, abro comillas, el director del sistema procede a reenviar la nota de solicitud mía al Instituto de Medicina Legal donde el doctor Vicente Pachar, el doctor Vicente Pachar le da respuesta de la nota y dice lo siguiente, abro comillas, que la solicitud planteada por la abogada del señor Martinelli para ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense debe ser solicitada por conducto de autoridad competente que se encuentre conociendo el caso, cierro comillas, fundamentó su respuesta en la ley 42 del 2016. La aporto como elemento de convicción estoy aportando también una documentación de una situación que se dio porque quiero explicar cómo se dieron los exámenes del señor Ricardo Martinelli que conserva el doctor Gaspar Arena con el cual pudo realizar esta información y certificación tan exhaustiva y lo mismo el doctor Bey Lombana y fue a través de que nosotros actualizamos la solicitud el día 14, 15 y 16 de enero se le solicitó al director del sistema penitenciario que se le realizara los exámenes con un día o sea, un día se le realizaba regresaba al centro penal y de esa forma fue que conseguimos las evaluaciones médicas toda vez que muchas veces en el hospital Santo Tomás no se encuentran los reactivos para estos tipos de exámenes pero yo quiero explicar lo que pasó ese 20 de diciembre el 20 de diciembre yo solicité al director del sistema hice una solicitud a Armando Eterio Medina donde yo le pedía que el mismo fuese hospitalizado y que fuese hospitalizado basado en el artículo 287 decreto ejecutivo 393 para que fuese hospitalizado en el hospital nacional y se le pudieran hacer los exámenes de la orden que dio el doctor Gaspar Arena para dichos exámenes que eran tan profundos y una persona que sufre que está recibiendo radiaciones o tantas radiaciones se convierte en un peligro para las personas que tratan con él ni siquiera para él mismo las radiaciones en ese caso nosotros hicimos una solicitud mediante una nota nos responde esta fue mi solicitud y nos dieron la autorización para ese día el 20 de diciembre a las 10 de la mañana en La Porto con la orden de hospitalización del doctor Gaspar Arena debidamente autenticada y el director Armando Eterio Medina concede esa autorización y permite que el señor sea hospitalizado desde el día jueves 20 de diciembre del 2018 a las 10 de la mañana en el hospital nacional aproximadamente por un periodo de 5 días esto también fue avalado por el doctor Labrador con registro 7245 coordinador de la clínica del centro de rehabilitación El Renacer esto se dio el 20 de diciembre a las 10 de la mañana lo aporto como elemento de convicción pero ocurrió a las 11 y 45 algo inesperado y es lo siguiente voy a leerle un extracto de lo que mantengo aquí como de lo que mantengo aquí como el cierre de la cuadrícula del doctor Gaspar Arena que la tuvo que cerrar prácticamente el mismo día el 20 a las 11 y 45 de la noche a pesar de que teníamos las autorizaciones correspondientes en el día de hoy admití a Ricardo Martinelli con la intención científica de dilucidar la inestabilidad hemodinámicamente que no he podido cumplir debido a que recibí llamada de la doctora Toulos representante del MinSA doctor Eric Ulloa viceministro de salud para que el paciente fuese trasladado al hospital Santo Tomás que por orden del estado el señor presidente de la república el mismo señor Ricardo Martinelli debía ser trasladado al hospital Santo Tomás ya que los reos no tenían privilegio que por tanto el doctor Labrador médico del sistema penitenciario quedaba a cargo del paciente pese a que no es mi criterio médico ya que no he renunciado libro al hospital nacional de cualquier situación anómala el resultado el doctor Labrador sacó introspectivamente al señor Ricardo Martinelli lo llevó literalmente por el brazo y lo sacó al hospital Santo Tomás y lo más triste es que ya él había tomado un reactivo de yodo para un examen a las 6 de la mañana el reactivo de yodo aquí paso a entregar como elemento de convicción cuáles son los riesgos de una persona que no está bajo unos niveles tranquilos y más cuando tiene problemas cardíacos haber tomado e ingerido el yodo para esas para esa evaluación médica que tenía el día siguiente aporto como elemento de convicción todas las atenciones del 911 después del mes de junio las copias todas debidamente autenticadas informes autenticados hasta la fecha copia autenticada del expediente clínico del renacer debidamente autenticado copia actualizada desde el 5 de noviembre del 2018 y al 12 de diciembre del 2018 del hospital santo tomás con todas las emergencias médicas que ha tenido señor juez de garantía solicito encarecidamente que el señor ricardo martinelli su documentación toda la información que yo le he aportado en esta audiencia el mismo sea evaluado por el instituto de medicina legal toda vez que nosotros nos vamos a enfrentar el señor martinelli se va a enfrentar a una audiencia el 12 de marzo una audiencia que nosotros debemos saber si él va a resistir esa audiencia o no la va a resistir sino es una audiencia que va a demorar un mes y queremos que él esté en las óptimas condiciones para una situación como esta y él y toda la defensa merecemos ya tener una actualización de la evaluación médico legal de todos estos informes médicos que ha aportado como elementos de convicción muchas gracias concluyo mi intervención de esa manera muchas gracias vamos a ver educación de la ADHD CC por Antarctica Films Argentina